Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que estén demasiado, pero que muy bien, estamos en otra mega partida del Black Ops 3, con la mortal, y esta vez ya es mortalísima, HVK30, ¿y por qué es mortalísima? Ya todo el mundo se la sabe, ¿no? Que actualizaron el juego, actualizaron el... y como siempre actualizan las armas, ¿no? Las tocan, las bajan, las suben... Quiere decir que esto es la nueva ACR, gracias compañero por ponerte en medio... Y lo dicho, esta es la nueva ACR, o sea, no hay más... No se mueve, tiene un daño... un daño bueno, cuatro balas... Y ya si le pones cañón largo son cuatro balas continuas, ¿no? En todas las distancias... No se mueve cuando haces esto... Y creo que otras cosas que ya no me acuerdo... Pero que vamos, esto... esto ya es... Esto es la nueva ACR, no hay más... Es la nueva ACR... Del Modern Warfare 3, ¿se acuerdan? Así que... Esto es lo que se verá quizás en competitivo... Esta antes no se usaba casi porque, bueno, era buena, pero... No tanto... Así que... Buah, gracias compañero... Esto es lo que se verá en competitivo, o sea... Con fuego rápido va bien, pero... El problema con el fuego rápido es que... Al... Al tener más cadencia, obviamente... Please... Al tener más cadencia se va más el arma, ¿no? Y como que no sé qué pasa con fuego rápido, pero... Como que... Que les cuesta entrar más las balas, ¿no? Por así decirlo... Mira, ¿qué querías? Copetillas... Les cuesta más que entren las balas... Y... Lo digo por experiencia, ¿eh? Porque la estaba probando con fuego rápido... Y algunas veces que no entraban las balas... Yo estaba empezando a... Enfadarme... Y digo, ¿sabes qué? Pues que se jode esa combinación, ¿no? Yo me voy a poner la que tenía antes, que funcionaba bastante bien... Y es la que tengo ahorita... Que es Gran Calibre, Desenfundado y Cañón Largo... Está bastante decente... Bueno, no creo que me saque la racha, pero... No... Mi objetivo no es sacar la racha... Normalmente es dar un... Es dar un show... Con la partida... Hijo de puta, me ha cogido el arma y me ha matado con ella... Bueno, no pasa nada... No pasa nada... El objetivo aquí... Es dar algunas noticias que van a ayudar... Al Kokoro... Al Kokoro, ¿eh? Y bueno... Creo que ya se la saben todos, pero... Xbox 360... Ha dicho adiós... Adiós para siempre... Adiós, adiós, adiós... ¿Por qué? Pues porque han dejado de fabricarla... Han dejado de fabricarla... Me cago en tu puta madre... Hijo de puta... Han dejado de fabricar la Xbox 360... Y yo cuando me enteré dije... No, eso no es verdad... Eso no es verdad... Y resulta que sí... Ya lo han confirmado... Los mandamases de... De Microsoft... Y... Es una pena la verdad... Porque esa fue... La consola de muchos... Bueno... Y todavía va a ser... Porque... Todavía no acabo la noticia... Coño... Creo que fue... La dejaron de fabricar... Porque creo que... Que se les hacía más caro... Algo así... No me acuerdo muy bien... Qué fue lo que dijeron... Pero era eso, ¿no? Que... Que era porque... Que era porque... Se les venía arriba... No me acuerdo... Qué fue lo que leí... Pero... Eso, ¿no? Ya... Ya lo dije, coño... Ay... Ponme más lag... Por favor, please... Pero... No son... No todos son malas noticias... Porque... Eh... Los servicios en línea... Los servicios en línea... Eh... Todos... De los servicios de... Entre 60... Se irían funcionando, ¿no? ¡Hit marker! ¡Hit marker! ¡Hit marker! Digo... Le habré dado con... En el bidón... Pero... ¡Hit marker! Con la pistola... Es que... Es impresionante... No... No hay más... Y lo dicho... Seguirán los servicios funcionando... Y las consolas... Seguirán viendo... Seguirán viendo consolas... Pero hasta que... Hasta que se acaben... Ya cuando se agoten existencias... Pues no va a haber... Lo mismo con... Accesorios... Accesorios... Y... Discos físicos, creo... Así que es una pena... Pero... No... No me extrañaría que... En unos... Quizás... Un año, un año y medio... Madre mía... Ponme más hit markers... Que no fue... Que no fue suficiente... Con 100 mil... Lo dicho... No me extrañaría que... Microsoft hiciera... Creara el mercado de juegos digitales... De 360, ¿no? Porque... Obviamente... Ellos saben que los juegos de... LOL... Ellos saben que los juegos de... 360... Fueron los mejores, ¿no? Incluso mejores que algunos de... PS3... Así que... No me extrañaría... Porque... Ya si lo sacan... No me extrañaría... Bueno... Se está acabando la partida... Quiero ir a Killcam... Pero no se puede... Bueno... 27 de 10... Está bastante bien... Así que... Bueno... Eso es todo... La noticia... Xbox se va... Para siempre... Una pena... Pero bueno... Era... Un poco predecible... Espero que les haya gustado la partida... Con mis... Con mis... Nada... Supremas... Y nada... Chao... Otra... Un poco... Un poco... Et...